La bioimpresión 3D es una tecnología innovadora que combina la impresión en 3D con la ingeniería de tejidos para fabricar estructuras biológicas tridimensionales utilizando células vivas como material de construcción. Es una disciplina que tiene como objetivo principal crear tejidos y órganos funcionales para su uso en medicina regenerativa, investigación biomédica y desarrollo de fármacos. El proceso de bioimpresión 3D implica la preparación de una tinta bioimpresora compuesta por células vivas, andamios o matrices biocompatibles y factores de crecimiento. Estos materiales se cargan en una impresora 3D especializada que utiliza técnicas de deposición capa por capa para construir estructuras tridimensionales altamente precisas. A medida que se imprime cada capa, las células se colocan en su posición adecuada y se les proporciona un entorno propicio para su supervivencia y crecimiento. Con el tiempo, las células se unen entre sí y se desarrolla la matriz extracelular, lo que da lugar a la formación de tejidos tridimensionales funcionales. La bioimpresión 3D ofrece numerosas ventajas y aplicaciones potenciales en el campo de la medicina regenerativa y la investigación biomédica. 1. Medicina regenerativa. Permite la creación de tejidos y órganos personalizados que podrían ser utilizados para reemplazar estructuras dañadas o disfuncionales en el cuerpo humano. Esto tiene el potencial de revolucionar el trasplante de órganos y reducir la lista de espera de pacientes. 2. Investigación y desarrollo de fármacos. La bioimpresión 3D permite la creación de modelos de tejidos más realistas y fisiológicamente relevantes para probar nuevos fármacos y comprender mejor las enfermedades. Esto puede acelerar el proceso de desarrollo de medicamentos y reducir la necesidad de pruebas en animales. 3. Ingeniería de tejidos. La tecnología de bioimpresión 3D puede utilizarse para construir modelos de tejidos y órganos in vitro para estudiar la fisiología, la enfermedad y los procesos de curación. Esto puede ayudar a mejorar la comprensión de los mecanismos biológicos y facilitar avances en el tratamiento de enfermedades. 4. Personalización y medicina de precisión. La bioimpresión 3D permite la fabricación de estructuras biológicas a medida, adaptadas a las características únicas de cada paciente. Esto podría mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir los riesgos de rechazo. Aunque la bioimpresión 3D es una tecnología prometedora, aún existen desafíos técnicos y regulatorios importantes que deben superarse antes de que su aplicación clínica generalizada sea una realidad. No obstante, los avances en este campo continúan expandiendo los límites de la medicina regenerativa y ofrecen un gran potencial para el futuro de la atención médica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!